Tvazteca.com Hola, soy Carla Hernández y los invito a toda la gente de Tvazteca.com Que no se pierdan el primer capítulo de Vidas Robadas Soy Pepe Alonso y les hago una cordial invitación para que vean nuestra telenovela Vidas Robadas en Tvazteca.com Hola, soy Sergio Bonilla y les hago una cordial invitación a ver la telenovela Vidas Robadas de lunes a viernes por Azteca 13, 8.30 de la noche Hola, mi nombre es Luis Felipe Tobar y los invito a que vean de lunes a viernes, 8.30 de la noche, Vidas Robadas por Azteca 13 Hola a toda la gente de Azteca.com, su amigo Luis Ernesto Franco los invita a ver Vidas Robadas por Azteca 13 a partir de hoy, 8 de marzo a las 8.30 Soy María de la Fuente, no se pierdan a partir de este lunes 8 de marzo a las 8.30 de la noche por Azteca 13, Vidas Robadas Con un gran elenco, así que ahí los esperamos, un beso Hola amigos de Tvazteca.com, les habla Amara Villafuerte y quiero invitarlos a que vean nuestra novela de las 8 y media Vidas Robadas, espero y estoy segura que les va a encantar Para todos mis amigos de Tvazteca.com, bueno pues viene esta invitación para la nueva telenovela de mucho éxito porque estoy segura de que va a tener mucho éxito, Vidas Robadas Amigos de Azteca.com, no se pierdan Vidas Robadas, va a estar buenísima, les mando todo mi cariño Los invito a todos nuestros amigos de Azteca.com a que no se pierdan Todos los días, de lunes a viernes a las 8.30 de la noche, Vidas Robadas Una historia que los atrapará desde el primer capítulo, se los prometo